Buenos días, queridos alumnos de sexto grado. Vamos a continuar con nuestras clases del curso de literatura. Para hoy tenemos acerca de Edgar Allan Poe. Aquí está Edgar Allan Poe. Continuamos con el movimiento del romanticismo, pero el romanticismo norteamericano. Aquí le tenemos acerca del romanticismo norteamericano. Principales exponentes, ahí tenemos a Edgar Allan Poe. Tenemos con la obra El corazón del actor, El gato negro, los asesinatos de la Rue Morne. Aquí tenemos, entonces hoy día continuamos con nuestra clase del romanticismo, pero norteamericano. Edgar Allan Poe, vamos conociendo datos acerca de él. Es el representante del romanticismo norteamericano, como les decía. Su nacionalidad estadounidense, considerado como padre del relato detectivesco. Desarrolló el género del relato gótico. Destacó en el género narrativo. Sus obras tienen obras narrativas y del género lírico, pero destacó en el narrativo. En el género narrativo tenemos los cuentos de lo grotesco y lo avarezco. Arrabesco, narraciones extraordinarias, la aventura de Arthur, Gordon Pym. En lírica tenemos Tarmelán y otros poemas. Tenemos poesías, El cuervo y otros poemas. Conociendo un poco más acerca de él, nos dice que sus padres fueron actores de teatros. Él también de niño quedó huérfano. Fue educado por John Ayan, un acaudalado hombre de negocios. Vivió con este, con él. Vamos a ver acerca de una obra de Edgar Allan Poe, El pozo y el péndulo. Es una obra de género narrativo, especie, cuento, tema, la muerte. En lugar, los hechos ocurren en Toledo. Son personajes protagonistas, así se le llama El protagonista. Y en general, la salla. El pozo y el péndulo. Vamos a conocer acerca un poco de la historia. Dice, este cuento relata la condena a muerte de un hombre anónimo. No se sabe cuál es el nombre, por eso le decimos El protagonista. Luego de ser juzgado, acusado de elegía por los representantes de la Inquisición. Todo esto ocurre en Toledo, España. Comienza cuando es pronunciada la sentencia por los jueces integrantes del tribunal inquisidor. El protagonista comienza a visualizar imágenes fantasmales en las figuras de sus verdugos. Su mente desvaría, imagina cosas relacionadas con los jueces hasta perder la conciencia. Tiene lapsos de conciencia y cae en un estado mental, en el cual no es capaz de reconocer la realidad de la imaginación. En este estado, siente que es trasladado y percibe que va descendiendo inevitablemente por un abismo. Luego recupera la lucidez y ve que se encuentra en un lugar oscuro, donde no distingue nada. Se percata de que está en una mazmorra y pierde la conciencia nuevamente. Cuando despierta, ve que le habían dejado agua y comida, pero al beber el agua vuelve a caer en un estado de soporro. Esto se repite y descubre que lo han estado drogando con agua. Trata de caminar por su celda y poco a poco cae en un profundo pozo en medio de ella. Al despertar de otro episodio de inconsciencia, se encuentra fuertemente atado a una baja cama de madera. Él duerme durante largo tiempo y al despertar se horroriza al ver colgado del techo un inmenso péndulo que tiene en la punta una gran barra afilada y que empieza a mover. Intuye la forma de que éste está siendo torturado y empieza a enloquecer al saber que el péndulo se mueve cada vez con más rapidez. Al tiempo que va bajando, sabiendo que el filo llegará a cortar su cuerpo muy lentamente, se le ocurre entonces una idea para escapar. Al ver que el pozo salen cientos de grandes ratas que le han comido su alimento, con la mano izquierda, que está un poco libre, se engrasa las ataduras con los restos del plato y deja que las ratas se suban sobre él y al olor de la comida, empiezan a comer y así logra que éstas rompan la tela con la que está atado. Pero descubre que esto no era la única tortura, pues ve que las láminas de metal que forman la celda se calientan y ve que se va estrechando el recinto, a tal punto que el calor y lo reducido de su celda es tal que lo tiene al borde del pozo y pierde toda esperanza de salvarla. Ocurre entonces que oye movimientos de gente en el exterior y ve gente que se viene acercando y se abre la celda apareciendo un soldado francés, parte de las tropas de Napoleón, que ha conquistado la ciudad, poniendo término a la acción de la AD. de la Inquisición. Entonces así termina la historia del pozo y el péndulo. Ahora vamos a pasar a la parte de actividades. Cuadrillo, página 120. Género, narrativo, especie, cuento, movimiento, romanticismo. Autor Edgar Allan Poe. Tema, la muerte y la esperanza. Protagonista, el joven sentenciado. El prisionero, es un protagonista. Salvador, el general Azalle, en ambiente en Toledo. Otro, ¿qué simboliza el pozo y el péndulo en la historia? La muerte, ¿verdad? La muerte, la desesperación. Dos, ¿cuáles son las pruebas que tiene que atravesar el protagonista? El pozo y el péndulo. ¿Cómo termina el protagonista encerrado en la prisión? No, no se sabe. Dice nomás que fue condenado por la Santa Inquisición. Incluso él piensa que es una pesadilla. Entonces, ¿cómo termina encerrado? Porque fue condenado. ¿Por qué se considera que Dararán Poe dentro del romanticismo? Por su estilo innovador e idealista. Por su estilo innovador e idealista. Indica verdadero o falso según corresponda. El protagonista cae al pozo y muere. Falso. El protagonista asesina al general Azalle. Falso. Lo ayuda, más bien, ¿verdad? Los hechos suceden en Italia. Falso. En Toledo. La cárcel era un templo de la Inquisición. Verdadero. Relaciona con una línea los siguientes anunciados. El protagonista sufre una prisión sorpresiva. General Azalle. Salva de morir al protagonista. Toledo. Ambiente de la historia. Y Edgar Aram Poe. Autor del Cuervo. Ordena las palabras secretas. A ver. La primera es el pozo y el péndulo. Y la segunda, la Azalle. Aquel personaje que salva al protagonista de la historia. Indica que hay personas que se relacionan con la siguiente figura. La A es la Azalle, ¿verdad? Muy bien. En general, la Azalle. La B es el pozo. Y la C es el péndulo. Esta es la tarea que quedará para su casa. La página 122. Eso es todo. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.